puedo seguir la explicación para que tú me entiendas un poquito ok yo lo que estoy diciendo señores que aquí hay un grupo de gente que se levanta aquí un grupo de gente que se levanta todos los días en la mente con santiago matías yo no lo estoy defendiendo por el problema es que cuando usted se levanta a diario con esa mente para darle una gente una gente que lo que está en su en su mundo viviendo su vida y usted en vez de hablar de la problemática que tiene este país de muchas cosas que están pasando en este país que no quieren hablar me entiende que hay esta crazy design que demandó porque otro programa lo acaba entonces hablen de las cosas que están pasando que son interesantes suelten ya santiago porque va a llegar un momento que están cansando ya con eso con el mismo tema santiago con un consejo a santiago escribe al personal y dígaselo pero ya los medios vamos a utilizarlo para otra cosa pero nada más no es santiago que hay que hablar todos los días que yo estoy cansado ya entendiste mi punto de vista no pero entendiste mi punto o sea todos los días hablando de la misma vaina que santiago con un consejo que hacerse muchachos tiene que hacer esto que tiene que hacer otro y vídese de eso vamos a hablar de lo que está pasando en este país hay muchas cosas que no se están hablando porque está hablando de farándula la preocupación que terminaste verdad aquí lo que yo te estoy criticando a ti que no se puede hablar ni blanco ni rojo de santiago que te pone loco no santiago matías a mí como persona no me quite el sueño y somos conocidos yo le he hecho trabajo a él santiago matías como un niño de cinco años te dice esto ahora ahorita tan igualito lo que yo te digo que tiene que tener cuenta como comentarista como comunicador porque está comunicando aunque la gente no lo crea tiene que tener cuenta cuando tú va a defender o va a catalogar un viejo idiado que yo que no espérate estoy hablando ricardo nieves se detiene en su programa que sale por el sol de la mañana de la villalona si en la tarde está él él hace un paréntesis y pone claro a aquellos que tienen odio santiago matías y él él lo está orientando a él él no se está metiendo ni con santiago matías ni le está catalogando nada de lo que hace ni lo está acusando de la zona colonial ni nada él está diciendo que se enfoque como él va cacho el diablo hoy como él va oye oye para que esto escuche a levante ese hombre ya como él va suelta lo que se ponga lo aparejo que no mire para los lados es lo que ricardo nieves le está diciendo ya pero nadie le está preguntando cuando tú oye no olvides de eso yo he terminado de hablar entonces cuando tuve santiago matías te pone así de una vez no tiene así te pone así te pone como un gato boca arriba entonces tiene que saber escuchar y prestar atención de lo que digo un comunicador no santiago matías dios míos y todo fuera de tal de este programa diario de esto no tiene pero a él tengo porque hay que hablar de santiago matías porque santiago matías es una de las figuras principales de este país lamentablemente que algunos adultos mayores no quieran es una figura si él se tiene una foto con donald trump al que hablar de él mi hijo al que habla de él aunque de qué vamos a hablar del chicho del chicho soberino se tiró una foto con el presidente número 45 de estados unidos me huaca de muertos aquí sentados de diario y quién es pero quién es pío estoy hablando del influente más importante del caribe cuidado pero que haga ok pero sentir una foto con presidente ok hay que hablar de eso nosotros hablamos de eso para que se la tiró para que se la tiró hablar de eso claro pero estamos hablando ahora del consejo que le está dando ricardo nieve que a ti te cayó como un hélice no entiendes como que esté treñido tú me entiendes no te gustó que ricardo nieve le dieron consejo que se acude al y vamos al libro de la piragua santiago matías señores aquí el abogado de santiago cuídense atención ricardo nieve y santiago matías cuídense